Aguas revueltas, donde no se sabe de donde aciertas, si trae piedra o vas a ciegas, hundiéndote en el barro, sintiendo penas, de no saber lo que te espera y te desesplaudiendo miedo a volver a comenzar. Huracán, matrimonio, castigo, frío intenso, abandono total, hambruna sin poder dormir en ningún lugar. Dime derrotado ante la adversidad de quien fue la culpa de vivir en tal mal lugar. Solo el hombre ante el peligro continuo está en gozar. Incluye un nuevo día desapareciendo donde fue una ciudad. pesadilla continua que te arrebata la libertad para vivir. Pero la inclemencia es descansar, pensar qué harás, ni a dónde irás. Viento, agua y mar, clama al cielo que va a ser de ti de verdad. Pues nadie te va a consolar. Pues no probaron el agua revuelta de aquel lugar, descansados están. Peregrino serás buscando la paz. Ayuda pedirás, mas cuando llegue, tú ya no estarás. Tres. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Soledad. Es tan tierna como una paloma y tan clara como sol que asoma por entre los matorrales. ¡Ay, mi soledad! ¡Ay, mi soledad! ¡Ay, mi soledad! Es criatura primorosa que no sabe que es hermosa, no sabe de amor y engaños. ¡Ay, mi soledad! ¡Ay, mi soledad! ¡Ay, mi soledad! Vive como otra cualquiera, en la aldea donde naciera, la barco se llora y ríe. ¡Ay, mi soledad! ¡Inerad! Pero yo la quiero así distinta porque sincera. Es natural como el agua que lleva. Conviendo alegre desde el manantial. Pero yo la quiero así distinta Porque es sincera Es natural como el agua que llega Corriendo alegre desde el panacear No sabiendo ni a dónde va Que feliz vive mi soledad No sabiendo ni a dónde va ¿Recuerdas que la vida solo es huevo? ¿Qué más da el mundo entero? Si el amor es nuestro amigo más sincero Eres la única razón que encontró mi corazón Solo tú Esta mañana Me da luz para encender un día Solo tú Frente a frente Siempre solos aunque estemos con la gente Entre ellos Nos movemos Les hablamos aunque no los entendemos Nos saludan al pasar Como sos saludan al mar Sobre tú Esta tarde Me da luz para encender un día Estoy en la luz Como sos saludan al mar Solo tú, a mi lado, haces de yo lo mejor de mi pasado Solo tú, sabes darme cosas nuevas solamente con mirarme Nunca estuve tan feliz como ahora junto a ti Solo tú, no sea noche, me da luz para entender un día más Música Yo era feliz contigo, vida mía Tú eras principio y fin de mi alegría Yo te creía fiel como la luna Que acude a protegernos cada día Yo era feliz contigo, vida mía Tú eras mi perroquía Yo era tu día Hasta que desperté de mi locura Y tú te comprendes Crecías Todo se derrumbe Dentro de mí Dentro de mí Música Hasta mi aliento ya Me sabe a bien Me sabe a bien Música Mira mi cuerpo como se quiebra Mira mis lágrimas como no pesas por mí Todo se derrumbe Todo se derrumbe Dentro de mí Dentro de mí Música De fuego fue tu amor Y de papel Y de papel Música Mira mis sueños como se queman Mira mis lágrimas como no pesas por ti Música 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 Yo era feliz contigo Música 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 Tú eras mi perroquía Música Yo era tu día Música Música Hasta que desperté Mi locura Música Música Y supe comprender Música Música Todo se derrumbe Dentro de mí Dentro de mí Música Hasta mi aliento ya Me sabe a bien Me sabe a bien Música Música Mira mi cuerpo como se quiebra Mira mis lágrimas como no pesas por ti Música 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 Todo se derrumbe Dentro de mí Dentro de mí Música 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 Él es el que te sueña, aquel que besa cada noche por tu amor. Y estoy aquí, y aquí para quererte, estoy aquí, aquí para adorarte. Yo estoy aquí, aquí para decirte, que como yo, nadie te amó. Yo soy aquel que por tenerte da la vida, yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, aquel que besa cada noche por tu amor. Y estoy aquí, y aquí para quererte, estoy aquí, y aquí para adorarte. Yo estoy aquí, y aquí para decirte, amor, 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 amor. Gracias. 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 Gracias.